Hola, soy Zule Guerra, soy cantante y es un gusto estar acá en Literario. Desde niña estudié piano en la escuela Alejandro García Caturna y luego mi vocación por las artes sufrió un pequeño cambio porque decidí estudiar ciencias, entré a la vocación Arneli y luego a la universidad donde estudié licenciatura en bioquímica. Pero aquí descubrí el canto. Consigo ya la vida sin tu amor Hasta que decidí que a lo mejor lo mío no era el piano, sino cantar. Durante toda la etapa, sobre todo la última etapa universitaria, por cosas del vecino, me fui involucrando cada vez más con el mundo del jazz. Siempre fui amante a este género. En mi casa siempre se escuchaba buena música, pero a la misma vez no me perdía hasta festivales de joyas, festivales de Tierra Plaza y siempre tenía la intención, ya una vez que decidí cantar, en presentarme al concurso de joyas y así fue en el año 2013, donde tuve la dicha de ser ganadora, de resultar ganadora de este concurso. Creé mi agrupación Blues de Havana y bueno, como lo dice el nombre, siempre tuvo una inclinación por todo lo que era el blues, el R&B, también lo mezclaba con un poco de funk y siempre la fusión estuvo presente. Y poco a poco yo creo que este sonido que caracterizaba a Blues de Havana en un inicio fue cambiando de una forma espontánea y natural. Luego del concurso de joyas, creí que era el momento de presentar oficialmente a mi banda y entonces realicé mi primer concierto Blues de Havana, que fue como se llamó, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue un concierto donde tuve la posibilidad de hacer mi primer disco, pues pude grabar un DVD. A partir de aquí todo comenzó a fluir bastante rápido para ser justa. Tuve la oportunidad de realizar mi primera gira nacional, que también se llamó Blues de Havana para ti, apoyada por la asociación Hermanos AIS. Actualmente estoy presentando mi nuevo álbum que se llama El Viaje, es un disco que cuenta con 10 canciones, todas de mi autoría, es mi primer álbum en estudio. Y este es un disco que además está producido por el maestro Hernán López Nusa, es un disco que viene con un concepto ya un poco más elaborado, donde planteo la importancia de apreciar y valorar el camino recorrido y aprender de las experiencias tanto positivas como negativas y no solamente enfocarse en la meta. Y además vino con una campaña de comunicación muy bonita, que tuve la dicha de presentar en las redes sociales durante toda esta etapa de confinamiento. La asociación Hermanos AIS me ha estado acompañando desde los inicios de mi carrera. Los jóvenes tienen un espacio donde pueden encontrar una libertad creativa y pueden darse la oportunidad de aprender y de vivir experiencias sin muchas limitaciones. Yo creo que la asociación te da esa posibilidad.